Nidos que haya de los mosquitos y también se hizo el ataque químico. En relación a este tema, la comunidad tiene un fuerte rol, digamos, para la prevención. Sí, sí, eso hablaba recién con sus colegas, que tenemos que trabajar todo el año, porque el tema de ordenar el fondo de nuestras casas, revisar los techos, limpiar los desagües, uno lo puede hacer ahora en invierno tranquilamente, digamos, para que cuando nos llegue la época de verano, que es donde los huevos eclosionan, ya tengamos todos los recipientes que usemos limpios y los que no usemos vamos descartándolos. ¿Es común, digo, que en el frío, en pleno invierno haya dengue, teniendo en cuenta que hay heladas? Justamente, eso lo decía recién, tuvimos dos casos, uno es autóctono y otro es importado. El que vino importado vino del litoral y en el litoral merma mucho, pero sigue habiendo circulación todo el año. En cambio, nosotros corta la circulación del... El mosquito siempre queda y a veces queda en la casa, en el calor de la casa. No se sigue reproduciendo, pero queda un mosquito ahí dentro de la casa. Por eso yo recién les explicaba que ese fue un caso que nosotros le denominamos, que es un hallazgo, porque es un caso aislado, es raro encontrarlo y más por la época. Pero hicimos búsqueda de febril y en todas las manzanas alrededor no hubo ningún otro caso. ¿Qué tan efectivo es la desinfección que hacen ustedes? Con el tema del dengue, sí, porque el tema del bloqueo tiene que ver con matar todo el mosquito adulto que ya tenga el virus y que pueda contagiarlo. No, no es... En ese caso hay que usar insecticida. En el caso de encontrar un... Hacer un bloqueo, digamos. En el trabajo regular, el matar, el volteo del adulto no sirve, porque vos en el verano matás a un adulto y te nacen 60 en 24 horas. Así que nunca uno va a llegar a ganarle al ciclo natural biológico del mosquito. En el caso del bloqueo, sí, porque tenés una persona enferma, entonces te tenés que asegurar de matar todos los adultos para que no haya transmisión de la enfermedad. Doctor, la persona que está con dengue, por allí uno dice, tuvo dengue y es como que uno se resiente, digamos, el periodo de contagio del dengue es en el cuadro viral, digamos. Es cuando uno está teniendo el cuadro viral. Una vez que pasó el cuadro viral ya no contagia del dengue. ¿El dengue se cura? Sí, es una enfermedad, un cuadro viral, digamos. Un cuadro viral que te dura una semana y pasa.